¡Hey! ¿Qué tal mis chicas? ¿Cómo están? Pues esperando que se encuentren muy bien. Y bueno, hoy en este video vamos a estar viendo un diseño muy bonito, muy sutil y muy elegante a la vez. Vamos a estar haciendo la técnica de Baby Boomer y pues ustedes más o menos más adelante van a ir viendo lo que es el proceso. Aquí en esta uña lo que vamos a hacer mis chicas es hacer lo que es la técnica de reversa. La técnica de reversa yo siempre empiezo por el borde libre. Es la forma más fácil que yo he aprendido a hacerla desde punta y después irme a cutícula. Y pues bueno, ustedes pudieron apreciar que hicimos la primera perla en el borde libre como les digo. Después con esta perla que estamos aplicando aquí le estamos dando lo que es la forma del área de cutícula. Y la estamos difuminando muy bien hacia área de punta. Recuerden ir limpiando los laterales de esta almendra o si gustan un tip que les puedo dar yo. Es que cuando la almendra ya esté seca le pueden dar forma con una lima 100-100 pueden ser para que la dejen lo más redondeado que ustedes quieran o quieran que luzca. Aquí lo que vamos a estar haciendo es la extensión. La vamos a estar aplicando de un color dorado. Este color dorado es de la marca de Fantasineos. La colección es la Balandra. Entonces pues ese es el dato que les puedo dar acerca de este color. No tienen nada de Schistel. Ustedes mismas lo pueden hacer en mezcla con pura colita de sirena y glitters y un poquito de ala de ángel en tono dorado. Y ahí tendrían su mezcla, chicas. Aquí más adelante lo que vamos a estar viendo es aplicar otra perla un poquito más hacia área de punta para terminar lo que es la extensión. Ahí disculpen un poco el desenfoque que hice en ese pedacito porque pues se me fue la onda y desenfoqué un poco. Pero pues aquí está. Ya de una vez de haber aplicado lo que es esta uña vamos a pasar a hacer la siguiente uña que más adelantito la van a estar viendo. Aquí vamos a estar haciendo la técnica de Baby Boomer. Pero vean cómo es que yo comienzo lo que es esta técnica. Apliqué la primer perla en el borde libre como si fuera a hacer lo que es la técnica de reversa. Pero nada que ver. Después de esto difuminé muy bien el color. Este cover que es un cover de la marca de Fantasineos también. Y lo estuve difuminando solamente como hasta el número 1. Después de ahí vamos a estar aplicando una perla en tono blanco opal. Este blanco opal les va a ayudar bastante chicas para hacer la técnica de Baby Boomer. Para difuminar los dos colores. Es un acrílico que les va a facilitar. Para todas aquellas que no les sale muy bien el Baby Boomer o que están batallando con él. Hagan su mezcla opa. La opa la pueden hacer solamente con acrílico cristalino y dos cucharaditas de acrílico blanco. Se les va a hacer una mezcla de un blanco traslúcido. Y con esa es más fácil hacer la técnica de Baby Boomer. Pónganlo en práctica y después me comenten en los comentarios que tal les pareció o si sí lo llegaron a hacer. Aquí ustedes pueden observar que estoy aplicando esta perla. Y después la voy presionando más para difuminarla y que se pierda esa división entre las dos perlas. Aquí ya vamos por último vamos a estar haciendo esta uña que es una uña en tono blanco. El mismo color que estamos utilizando es el opal. Lo vamos a estar haciendo desde área de cutícula hasta área de punta. Vamos a estar haciendo una punta cofin no muy marcada, no muy cuadrada. Pero una punta cofin pues pasadera o llevadera. Y lo vamos a estar aplicando de esta manera como están ustedes viendo aquí. Yo siempre para hacer las uñas esculturales trato de que la forma quede antes de aplicar el acrílico de que la forma no se me mueva. Ajustarla bien ya sea en la mano de una clienta o ya sea en las manos de práctica o en la mía misma cuando yo hago los diseños en mis manos. Después de esto aplico lo que es las primeras perlas del borde libre hacia área de punta. Como ustedes siempre pueden observar ya sean tips o en escultural. Yo siempre trabajo casi de esta misma manera. Después de esto voy a aplicar otra perla aquí un poquito más como a peralte. Y lo vamos a estar difuminando muy bien hacia área de punta. Y así nos vamos a ir aplicando la siguiente perla que es el del área de cutícula. Y la vamos a presionar perfectamente bien con la punta del pincel. ¿Para qué sirve esto? Para sellar nuestro trabajo de esa zona y evitar lo que es el levantamiento prematuro. O que se te pueda llegar a meter humedad por debajo de la uña. Después de esto vamos a estar haciendo así como un tipo, no es marmoleado, es un tipo así como que nomás hay para darle una vista con los dos tonos que utilizamos. Tanto el de almendra como el dorado. Solamente lo vamos a estar haciendo así. Ya después de esto lo vamos a estar dejando que seque para empezar a encapsular. Vamos a encapsular con una perla grande en el área de peralte. La vamos a difuminar primeramente hacia área de cutícula para dejar uniforme lo que es esa zona. Y después la vamos a llevar de lado a lado y difuminándola bien hacia área de punta. Otra perla la vamos a estar aplicando la que ustedes pueden ver aquí a continuación. Es en el área de cutícula. De igual manera hay que ir sellando estas perlas con la punta del pincel. Y con el cuerpo del pincel hay que ir arrastrándolas. Ya casi por último vamos a estar aplicando, o por último más bien vamos a estar aplicando esta perla en el área de casi a punta. Y la vamos a difuminar. A mí lo que me gusta de las uñas esculturales es que tú le vas dando el grosor desde cuando tú vas formando las uñas. Entonces al momento de estar encapsulando no es tanto lo que vas a encapsular. Es como un poco menos que cuando estamos haciendo las uñas con tips. Y pues bueno, aquí ustedes pueden ver que la uña donde hicimos el Baby Boomer, cómo es que quedó los colores. No se ven las divisiones de los colores. Me gustó bastante lo que es esta forma de hacer esta aplicación o este efecto. Y pues solamente terminamos por terminar de encapsular. Y aquí ya limé, ya pulí. Me salteo esos pasos para evitar que el video se haga muy largo. Y después de eso solamente vamos a empezar a decorar las siguientes uñas. Vamos a estar aplicando estas, son como unas perlitas, o sí más bien como perlitas. Y tienen un aro dorado, se las pueden conseguir, chicas. Este tipo de cristalería lo pueden conseguir pues en cualquier tienda de donde vendan cosas para uñas. Después aquí ya estamos aplicando lo que son cristales de diferentes tamaños. Solamente para darle decoración o luminosidad a lo que son los diseños, chicas. Estuvimos aplicando lo que son unos cristales en forma de cono, en tono rosa opal, para que le den pues como que una combinación más al color. Ya que estuvimos utilizando esos tipos de colores. Y pues tienes que decorar conforme a los colores que estás utilizando. Y bueno, aquí vamos a seguir aplicando los cristales. Vamos a seguir aplicando un poquito más. Solamente no tanto, no quiero saturar lo que son las uñas. Y aquí nos vamos con la uña del dedo de donde hicimos la técnica del baby boomer. Vamos a colocar lo que es un cristal de estos, no es cristal, es como una perlita con un aro. Y vamos a estar aplicando algunos cristales en cono, conicio, no sé cómo se le llama. Y uno más pequeño, si lo pudieron ver o no sé si lo alcanzaron a ver, que lo metí así a un ladito de lo que es el más grandecito. Entonces, después de eso vamos a estar aplicando lo que son más cristales de diferentes tamaños hacia un lateral y hacia el otro lateral también. ¿Por qué? Porque quisimos hacer lo que es como una cadenita hacia media uña para hacerle la decoración a lo que es esta uña. Me gustó, me encantó este diseño, espero que también a ustedes, espero que les guste bastante. Si les gusta chicas, si lo quieren recrear, quitarle, ponerle lo que ustedes gusten, no tienen que pedirme permiso. Ustedes háganlo, si gustan me lo pueden compartir por Instagram. Recuerden que yo por Instagram estoy más activo que por Facebook. En Facebook ya casi la verdad no publicó casi, no, de hecho nada. Entonces, por ahí me lo pueden compartir. También te invito a que compartas este video en tus redes sociales con tus amigos, amigas, familiares. Entonces, pues para que más gente vea estos videos y si les gusta, pues que se lleguen a suscribir a este canal. Que le dejen un hermoso comentario diciéndome si les gustó o no les gustó, que le quitarían, que le pondrían. O si así como tal y cual está, se las pusieron ustedes. Y déjame saber también que lo que quieres ver aquí en el canal, chicas. Ahora sí vamos a hacer los videos, lo que son lunes, lunes, miércoles y viernes. Solamente que esta semana, la verdad, se me fue el día de ayer. Entonces, lo estoy haciendo hoy martes. Les voy a estar subiendo lo que es el próximo video el, el, creo que el miércoles sí se les voy a estar subiendo. Mañana les voy a estar subiendo uno y ya les voy a estar subiendo el próximo hasta el viernes. Así que muy atentas, les voy a estar yo publicándolo cuando esté subiendo los videos o a lo mejor no sé cómo le voy a hacer. Pero, pues atentas, las invito como les dije a que se suscriban. A que me sigan por Instagram, chicas. Por allá vamos a estar haciendo las Storytime también por Instagram. Vamos a empezar a poner activo aquí a los Storytime aquí en el canal, a los en vivos también. Y pues, bueno, compartan, compartan y van a venir más sorpresitas. Y bueno, aquí ya solamente le vamos a dar un finalizado, chicas, a este diseño. Para, pues, mostrarles lo que es el resultado final. A mí, como les digo, la verdad me gustó bastante. Es un diseño muy propio y muy elegante, muy acorde a cualquier, con cualquier outfit o cualquier vestimenta, con lo que ustedes gusten ponerse. Es un diseño para el diario, chicas. A mí se me figura como que es un diseño para el diario. Claramente está que si ustedes no usan las uñas así largas, pues, lo pueden hacer en una uña más corta. No es necesario que lo hagan así de largo. Aquí vamos a estarle dando finalizado lo que es la uña. Y, pues, ya les voy a enseñar el resultado final. Recuerden, chicas, siempre consentir a la clienta con una capita de aceite de cutícula en la zona de cutícula para darles un ligero masaje y consentirlas por la friega que se llevan al momento de estarlas aplicando las uñas. Entonces, pues, este es el resultado final, chicas. Espero que les guste mucho. Muy elegante. Me gustó bastante. Son unas uñas que ustedes saben que el blanco combina con todo, el dorado con todo. Y, pues, ahí está el resultado. Esperando que les haya gustado mucho. Y, pues, ¿qué más me queda decirles, chicas? Muchas gracias por todo el apoyo, por todos los comentarios bonitos que me han estado dando, por todos los likes que les ponen a los videos. Así sé que les gustan. Y, pues, recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdés.